Les Luthier vuelven a Sevilla con una antología de sus mejores obras llamada Viejos Azmerreires. El grupo argentino pone en escena una selección de las mejores obras de sus espectáculos más celebrados durante su trayectoria de más de 50 años sobre las tablas. Durante dos horas el público disfrutará de piezas como Radio Tertulia, Loas al Cuarto de Baño, Amor a Primera Vista o Dile de Amor. Y como en todas las antologías nos reunimos previamente y cada uno propone una lista de sus candidatas favoritas. Bueno, cada uno tendrá sus criterios pero básicamente es un poco la historia de cada una de las piezas. Buscamos que hayan tenido una trayectoria muy feliz, que hayan sido muy bien recibidas, que el público tenga un buen recuerdo de ellas. Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia se van montando piezas elegidas e integradas con el eje vertebrador que les da sentido. El show tiene un hilo conductor, una especie de número que reaparece, que es Radio Tertulia. Yo siempre digo que es una suerte de piadoso homenaje al periodismo de magazines, de Tertulia. Esos periodistas, yo a veces les tengo compasión a los periodistas que tienen que hablar de todo sin saber de todo, o sabiendo poco de algunas cosas. Es una pareja de, bueno, un dúo de periodistas que tienen que sostener, sostienen el espectáculo a lo largo de las dos horas. En el programa van apareciendo grabaciones o personajes en vivo que lo mantienen. Ese es el hilo conductor. Pero es casi un pretexto para hilar unas cuantas escenas muy antológicas. Todas las piezas escogidas para el espectáculo Viejo Asmerreire cobran una nueva dimensión sin perder la esencia original. Esa pieza por lo general es revisada nuevamente, cuesta un poco al día en cuanto a mejoras posibles. En Viejo Asmerreire hay una novedad, una pieza que no es antológica, que es Receta Postrera, que es un dúo que hacen los personajes de Clarita y Rosarito, dos viejitas que ya habían aparecido en Pasión Bucólica años atrás. Unas viejas, un tanto ácidas, no muy amigas, o viejas amigas y peleadoras, en la que cada una da una receta de las crepes o crepas, no sé cómo se dice aquí. Y van tocando centros instrumentos que son llamados la batería de cocina en su conjunto. Más de nueve millones de personas han visto a Les Luthiers desde 1967, año de su fundación. Este año han cumplido los 51 años de historia y el grupo no para. De hecho, están pensando en montar un nuevo espectáculo. Hemos conjurado a seguir mientras se pueda. De hecho, estamos preparando cosas nuevas y demás. Así que espero que dure mucho tiempo para nosotros, por lo menos. Con estas serán once las veces que el grupo cómico haya visitado Sevilla. De todas ellas, sin dudarlo, se quedan con marzo de 1989, la primera vez que estuvieron en la ciudad. Sin duda, creo, para mí la primera fue la de López de Vega en el 89, de hecho son los 30 años, ¿no? Fue en marzo del 89 y descubrir Sevilla fue una maravilla, ¿no? Fue inolvidable. Les Luthiers actuará en Sevilla los días 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de septiembre en el Teatro de la Mastranza. Las entradas ya están a la venta. Es una gran oportunidad para celebrar con el grupo cómico argentino sus 51 años de historia. ¡Bravo!